Es un homenaje a la democracia, tal como lo hizo en 1983, Marta Minujín va a reeditar su Partenón de Libros Prohibidos. Lo va a hacer en la tradicional Feria de Arte Contemporánea, Documenta. Y hay hasta fin de abril, tiempo de colaborar con libros prohibidos en cualquier época. Hay containers en distintos puntos de la ciudad, uno puede llevarlos allí. 100.000 libros formarán parte de esta obra, de esta manifestación artística. Resulta que la obra que hice acá, que fue Marca País, el Partenón de Libros con 30.000 libros prohibidos. Cuando terminó la dictadura y asumía a Alfonsín, salió en todas partes del mundo. Entonces de pronto, de Alemania, que se inaugura Documenta 14, que es la exposición de arte más fantástica del mundo, que se hace una vez cada 5 años, me pidieron que hiciera una nueva versión. Entonces esta nueva versión es un símbolo de la paz, porque libros prohibidos de todas partes del mundo, son embalados en plástico, y hago un Partenón de 70 metros por 35 por 19, que se inaugura el 10 de junio. Y después todos esos libros se los va a llevar la gente. Y sobre todo para los migrantes, van a ir a parar a las aduanas de toda Europa. Pero mientras tanto la gente puede venir a traer los libros... Que vayan acá, que vayan al lugar, que vayan a ir a estar en el Centro Cultural Recoleta también. Por favor, que me den muchos, muchos libros, porque quiero juntar 25.000. ¿25.000? ¿Y hasta ahora cuántos tenés? Mil. Ahora, ¿cuáles son los libros prohibidos? Todo Kafka fue prohibido. Creo que Kafka fue prohibido en la Unión Soviética, y todo Nietzsche fue prohibido en Alemania. Sartre fue prohibido, toda la obra. Balzac, toda la obra prohibida. Pero aparte los libros, porque la gente aprende a pensar a través de los libros. Viste, mucho más que leer en internet o lo que sea, vos leés un libro y te hace la cabeza. Y trajeron, por ejemplo, El Capital, de Karl Marx. Sí. Yo puse uno que se llama, de Althusser, Cómo leer el Capital. El Capital. Y ahora hay otro, enterré allá en Alemania, como la piedra fundamental, el Kama Sutre de Marcuse.